Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y honrada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre, aún tienes alma de niño Aquel que le da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueron los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que tú eres mi gran amigo No preciso ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que yo tengo un gran amigo En ciertos momentos difíciles hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda honrada Sonrisa y abrazo y testigos a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!